El cantante ha sido noticia recientemente luego de la publicación por parte de la revista TV Notas de una información que aseguraba que el actor estaba prácticamente arruinado e incluso tendría que vender sus pertenencias para enfrentar las deudas generadas según esta misma publicación por no haber despegado en su carrera en Hollywood. Pero queríamos tener la versión del propio William. ¿Cómo tomas lo que publicó una revista sobre tu asesor financiera? Eso no es cierto, no, yo te lo voy a aclarar nada más porque sé que hay gente que me tiene gran cariño y se preocupa a veces por lo que dicen la gente, eso no es cierto, gracias a Dios estoy bien mis hijos están bien, mi familia está bien y entonces creo que no debemos escuchar lo que a veces este tipo de revistas dicen, este tipo de revistas se enfoca en cosas malas, en tratar de destruir la imagen de la gente y nada, para nada es cierto, estuve bien, gracias a Dios.